Quiero que todos hagamos palmas No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más, nunca más No quiero ella, mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa 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 No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 burlaba de mi gran amor, mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras. Hoy tiene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor, mentirosa, mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más, a mis brazos. Mentías cuando me decías que yo era solo para ti, mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz, mentías y te reías y te burlabas de mi gran amor, mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras. No vuelvas más, ya no te quiero ver, no he sufrido tanto. No vuelvas más, ya no te quiero ver, no he sufrido tanto como tú querías. Mentías, 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 mentías. Mentías, 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 mentías. Mentías, mentías.